Muchísimas gracias a la Delegación del Gobierno de Canarias por organizar este Orgullo Canario, una semana de actividades que comenzó el lunes con una mesa de referentes LGTBI fantástica. Continuó ayer con la previsión del documental El viaje de Carla de Carla Antonelli y clausuramos hoy presencialmente con esta mesa de plumas canarias LGTBI fantástica que me rodea. Y habrá, por cierto, para que lo sepan, una emisión en un programa de podcast en Las Chicas del Volcán que se emitirá la semana que viene, con motivo también del Orgullo Canario y que hará un poco de cocha escoba de lo que aquí se ha venido hablando y trabajando. Gracias a Lola Padrón, que no estoy presente, a la Delegada del Gobierno. Gracias a Teresa, gracias a Andrew, a todo el personal de la Delegación del Gobierno por hacer esto posible. Y sin más, les damos la bienvenida a este coloquio de plumas canarias de autores y autoras LGTBI del archipiélago. Bueno, para mí es un honor poder presentarlas a todas porque representa una fiesta de diversidad súper chula, no solo en términos de orientaciones e identidades, que están aquí presentes bastantes, también de islas. Están aquí La Gomera, está aquí Gran Canaria, está aquí Tenerife. Y de géneros literarios, porque aquí, entre estas cinco personas, hay dramaturgia, hay poesía, hay narrativa y hay un poco de todo. Así que, bueno, van a tener para gustos colores, como dirían. Y al final del evento, quien no lo haya acogido aún, hay ejemplares que la Delegación del Gobierno ha adquirido y que entrega de forma gratuita a las personas que han asistido hoy al evento. Y, por supuesto, podrán recibir las firmas por parte de la gente que estamos aquí. Sin más dilación, comenzamos esta mesa que vamos a plantear con un formato un poco de coloquio fluido con una... voy a presentar un pequeño fragmento de Todo era por ser fuego, de Roberta Marrero. Roberta es canariona, artista plástica y autora de la novela gráfica El Bebé Verde, con Lumberg, y este poemario que les voy a restar ahora, un fragmento que se llama Todo era por ser fuego, que les recomiendo muy ferozmente. Dice así el párrafo de un poema llamado La travesti dijo La travesti dijo Mi bolso es un arma, mi cuerpo es un látigo, soy la hija de Afrodita, me maquillo los ojos con oro y con sangre en mi boca, no me puedes tocar, soy otro planeta, vivo en otra galaxia, mi Dios no es tu Dios. Roberta, vamos a romper el hielo con una pregunta. ¿Por qué para las letras LGTBI es tan importante hablar sobre el cuerpo? Le he estado dando vueltas desde que me la dijiste antes. Voy a intentar sintetizar la respuesta al máximo, porque en realidad es una respuesta compleja a una pregunta que parece muy sencilla, pero no lo es. Yo creo que fuimos cuerpo antes de ser otra cosa. Es decir, cuando ser trans o ser marica o ser lesbiana estaba penalizado por la ley en este país, las que iban a la cárcel es porque eran cuerpo, más que otra cosa. Es decir, eran un cuerpo escandaloso, eran un cuerpo visible, eran un cuerpo abyecto. Normalmente las personas menos visibles a través del cuerpo, no sé si esto se entiende mucho, esta metáfora, solían pasar desapercibidas y entonces la policía no las paraba. ¿A quién les paraba? Pues a la marica que tenía pluma, a la travesti. Entonces creo que el cuerpo ha estado ahí siempre para nosotras y lo hemos estado poniendo incluso cuando no hemos querido. Es decir, cuando yo pienso en mi propia vivencia, todas las violencias que he sufrido a lo largo de mi existencia eran por ser un cuerpo, más que por otra cosa. Porque a lo mejor yo estaba sentada a la parada de la guagua sin hablar y sin moverme. Pero ese cuerpo que estaba ahí sentado ya era lo suficientemente punible para esta gente que ejercía esa violencia a la que me refería antes. Entonces creo que reivindicar nuestros cuerpos y hablar de ellos es que nos sale solo. Aunque he de aclarar que todos tenemos un cuerpo, que parece que solo tenemos cuerpo nosotras. No, todo el mundo tiene un cuerpo. Lo que pasa es que algunos cuerpos nos tenemos que pensar y a veces nos pensamos a través de la literatura. Algunos cuerpos son más campo de batalla, ¿no? Con respecto a la vivencia. Hombre, los cuerpos son todos un campo de batalla, por una manera, por una cosa o por otra. Lo que pasa es que hay batallas que socialmente están mejor vistas y que, es decir, las mujeres cis y la regla, eso es un campo de batalla, por ejemplo. Que las mujeres cis y sus menstruaciones luchan y batallan por normalizar. Lo que pasa es que a nadie le pega una paliza por tener la regla, por ejemplo. Pero los cuerpos trans son una batalla, entre comillas, que no una batalla en el sentido de el cuerpo equivocado, estoy encerrada en este cuerpo, no es esa batalla. Una batalla de ti contra alguna parte del mundo, que es menos entendible que esa otra batalla. Muy bien, sí, gracias. No me voy más por lo menos. Luego podemos profundizar, si quieren, con el público, con lo que nos vayamos contando. Ale Coelho, muchas gracias por venir, tiene el Feña, investigadora y escritora, premio Nuevas Escrituras Canarias 2019 por la obra teatral y ¿Qué esperabas?, que tenemos aquí también disponible, de la cual voy a leer un fragmentito del diálogo que tienen Vladimir y Restregón, que dice Restregón. Pues al menos esa noche la pasamos caliente, es que me agota Vladimir, piénsalo. Calentitas en el pub, o cantando, o al menos comiéndosela algún machirulo. No lo sé, echo de menos esa vida. Seré una bufona, pero a veces siento que le doy por culo al sistema. Y dice también en la página 10, en una advertencia a las personas que nos acerquemos a la lectura, que esta obra es mamarracha y por mamarracho ha de entenderse lo insignificante, lo marginal, lo ridículo, lo excluido, lo tragicómico, lo estrafalario, lo melodramático, lo vacío. Por esencia, el arte mamarracho rechaza el realismo y las formas tradicionales de representación, en tanto que funcionan como armas de invisibilización y de creación de discursos del poder hegemónico. Ale, la pregunta del millón para ti. Mamarracho, Kant, Brilli Brilli, en muchísimas ocasiones la literatura LGTBI ha sido considerada como género chico, like, novelesco. ¿Crees, Ale, que ha llegado el momento de reivindicar este estilo, este tipo de lenguaje, este tipo de campo semántico que muchas veces está presente en la narrativa LGTBI? A ver, yo creo que dentro de la comunidad, ya no solo digo LGTBI, sino de la comunidad lectora con una sensibilidad con esta literatura para ser reivindicado, yo creo que es bastante asumido. Pero yo creo que la cuestión del estilo es fundamental y a mí me gusta mucho pensar en que nosotros necesitamos la ficción como refugio, porque al final hay que inventar una realidad donde realmente podamos ser nosotras sin todas esas violencias que nos están todo roto, vasallando, ¿no? Y yo que vengo de la investigación y que vengo de esta parte como más académica, que también tiene su lado como muy turbio también, y que muchas veces conecta con este tipo de violencia. Cuando lees teoría feminista o teoría queer, se plantea mucha esta cuestión del realismo, y me parece que el realismo no es un camino para nosotras, el realismo es algo decimonónico, es la representación de un relato hegemónico, donde nosotras si hemos entrado, ha sido siempre para oprimirnos más, para señalarnos, para indexarnos como esos cuerpos adyectos, ¿no? Y lo pensaba, ¿no? Nos llevaron las preguntas antes de entrar, te voy a decir, ¿no? Y lo pensaba un poco con todas nosotras, ¿no? Todo ese casi que imaginario, esas galaxias que utiliza Roberta, son crear un nuevo mundo, ese refugiarse, ¿no? En We Can't Be Hero, en todos esos referentes, en esa red de afectos, con personas que además no conoces, pero que son tus amigas, es una forma de ficción para protegernos, y es parte de ese estilo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, el caso del discurso de Aida es muy potente en ese sentido, porque desestructura decididamente la lógica de cómo se enfrenta la narración, o cómo se enfrenta la forma de afrontarlos, o incluso pienso en un cuento muy bonito, que está dedicado a mí, por cierto, de un camerino propio, que se llama El Paraíso, donde existe la posibilidad de crear una comunidad donde Paquita Arlan está con todos sus travestis, ¿no? Y yo creo que la ficción y todo este tipo de estilos, ¿no? Lo Cam, lo Quiche, lo Curzi, ¿no? Con todas sus diferencias, que al final todo se engloba, es buscar un poco ese espacio donde nosotros también podemos existir, porque si no lo creemos, no lo creamos, y no existimos también en ese plano. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Vamos con Aida. Aida González Rossi, Tinerfeña, del sur, periodista, especializada en género y escritura, escritora, perdón, autora de los poemarios de Seu y la Tierra, Pueblo, Yo y Escribir. Tenemos aquí un ejemplar de Pueblo, Yo, que también está de expresión, como les comentaba antes, y voy a pasar a leer un fragmento, a leer un par de poemas rápidos de Aida, que me parece muy significativo. Uno dice así, se llama Barranco. Quiero preguntar, quiero preguntar, no quiero saber nada, la boca que pregunta está cantando, no es así como los labios, no es así como el sexo. Lato, me suelto, amárrenme en la huerta, háganme sufrir, denme agua, y olvídense de mí, si canto, no me escuchen. Luego hay otro micropoema que dice, es muy potente por lo directo que es, se llama Hueso, y dice, el paisaje es un hueso, rómpetelo. Aida, quería preguntarte, ¿cómo crees que influye el paisaje del archipiélago en nuestra creación literaria? Vale, en nuestra creación como Cusonas Canarias, que me he reventido, porque al final, pues sí que creo que todo el paisaje canario tiene mucho peso en toda la tradición de la literatura canaria, porque hacer un paisaje tan potente es como, y al final, bueno, sí, supongo que lo sabemos todas, pero sí que creo que, por lo menos, voy a hablar un poco desde mí quizás, pero yo sí que intenté reformular un poco esa relación, y creo que es importante cuando hablamos de paisaje, pensar que hablamos de espacios, que hablamos de espacios que aprendemos a mirar de una forma muy concreta, y quizás podemos entender que esa tradición de la que hablabas es esa forma concreta de mirarlo, ¿no? Y quizás un poco la diferencia que encuentro, porque es un tema complejo, es atreverse a mirar de otro modo, ¿no? O atreverse a apropiarse del paisaje, que es de lo que intento hablar todo el rato en Pueblo y hoy, y entender también que nuestra mirada hacia los espacios es distinta, porque los habitamos de otras formas, ¿no? Un poco tiene que ver bastante con el tema de los puertos, como decía Roberta, porque quizás es esa misma mirada que ejercemos, ¿no? De el paisaje me parece entendible a través de estas pautas, igual que me enseñan a mirar mi cuerpo, y quizás mirarlo de otra forma, pues implica generar otro sistema de mirada y generar otra legibilidad, totalmente. Entonces quizás creo que podría ir por ahí, aunque ya te digo, soy pasándome mucho en el camino que emprendí yo con Pueblo Yo, que sí que tiene esa idea de relación del cuerpo con el paisaje, ¿no? Como quiero entender esto, no lo entiendo, me parece inabarcable, y voy a intentar hacerlo, ¿no? A generar un lenguaje que me lo permita. Entonces quizás el tema del paisaje, al ser Canarias, una región cuya literatura habla tanto sobre el paisaje, quizás nos afecta a las personas en el este país como esa tradición y esa reformulación, ¿no? como que podemos o tendemos quizás a tratarlo o podemos tender a tratarlo con cierta intervinencia, creo. Creo que es muy poderoso eso. La isla maldita decía Agustín Espinosa, ¿no? Muchas gracias, Aida. Dani María Gomero, escritor y gestor cultural, desde 2016 se encarga de la sección LGTBIQ Plus de la revista ¿Qué leer? Y un camerino propio editado por EGales, que es el libro que tenemos aquí del cual voy a leer un pequeño fragmento y que está disponible también, es su última hoja publicada en 2020. Voy a leer un fragmento del capítulo Sara Superlativa que dice así Sara, Sarita primero, Saritísima siempre, te escribo emocionado estas líneas que desearon ser boca en tu boca, mimo en tu seno, réplica frente a la cámara o únicamente humo que exhalara ese paladar tuyo que supo catar la vida. Quería preguntarte, Dani, ¿por qué encontramos en la creación literaria LGTBI tanta necesidad de apelar a las referencias culturales pop o incluso folclóricas en segundo contexto? No me esperaba esa pregunta. No estaba pactada. No estaba pactada. A ver, en mi caso, no voy a hablar yo un tema por toda la comunidad, pero en mi caso, lo que me ocurre a Nicolás Diva y en el concepto Diva no solo entra Cher, Rocío Durca, Rocío Jurado o Shirley Bassey, sino también la Bowie, Juan Gabriel, Rafael, ¿no? Prince. Lo que ocurre es que todas ellas son personas que al final frente al mundo se comportaron como aquellas personas que no se esperaba de ellas. Y a la hora de desarrollar esa personalidad que no se esperaba de ellas, lo que hicieron fue rechazar todo lo que tuviera que ver con lo natural, con lo normal, con lo decente. Claro, eran las raras, las artificiales, las excesivas, las superlativas, las artificiales. ¿Cómo no vamos a sentir nosotras que a la hora de poner en marcha nuestros cuerpos y de vivirlos públicamente vamos a ser leídas como las raras, las indecentes, las artificiales, las que no son normales? Claro, encontramos ahí una vía directa de representación, encontramos un espejo. Entonces, por un lado, ocurre eso, que ellas desarrollaron un modo de expresar su vida y de expresarse a ellas mismas construyéndose, interpretándose a sí mismas. Lo digo, mira, antes mismo mi mami, que estaba por aquí fuera, mi mami marita, me decía, tienes que conocer a Fulanito de tal porque es un señor ya supermayor que le hacía los trajes a una imitadora de sala en los años 70 y después a otra travesti que imitaba a Paloma San Basilio, también le hacía los trajes y Paloma San Basilio fue a ver a esa travesti actuar, le gustó tanto que le pidió al diseñador del vestuario que le hiciera su vestuario. mira lo que pasa ellas mismas se sienten, están construyendo su propio personaje a través de quienes las imitan. En ese artificio ella encuentra que su vestuario puede ser de la travesti que la imitan. Todos al final somos esas travestis. Y luego ocurre que ese concepto de divismo, de vivir la vida haciendo que la sociedad no quiera que sea, yo luego lo extrapolé directamente bajé para el escalofón y de tener una foto de Cher a la que pensaba todas las mañanas para ir al instituto que es así para que se compre una impresora y la primera foto que imprimí fue de Cher. La puse en la pared y yo le he dado un verso de una boca a Cher y me iba al instituto. O la primera vez que yo tuve acceso a internet en un SIGA lo que busqué fue Mina Maxime que es la diva italiana que más amo y fue la primera que tené en página web. Quiero decir yo necesitaba encontrarme con ella pero extrapon ella con su término el término de divismo en las mujeres de mi entorno. Yo encontré que mi abuela María me era una diva y encontré que mi madre cuando me llevaba a la peluquería me llevaba realmente a un espacio de diva y cuando yo estaba en la peluquería con las mujeres que era una peluquería ilegal que se había construido Lela que es todo esto verdad yo sentía al sentarme allí con todas ellas que era una peluquería solo para mujeres o sea un medio eso que a mí me estaban permitiendo agotar un espacio donde yo me sentía protegido para mí eran absolutamente y bajos entonces yo veía cómo se maquillaban y se veían entonces bueno es eso encontrar una representación del objeto muy bien me da pie esto que acabas de decir de los espacios seguros y los espacios protegidos a lanzar una pregunta ya desordenada y abierta al conjunto del coloquio ¿cómo podemos contribuir a construir universos y espacios seguros para las personitas LGTBI que se acerquen a los dos textos? ¿quién se anima? hombre yo honestamente creo que en el mundo físico hay espacios seguros esto ahora aquí quiero creer es un espacio seguro la librería es un espacio seguro determinadas asambleas son espacios seguros pero el mundo nos sigue sin ser un espacio totalmente seguro para para las personas como como nosotras pero hay un espacio que sí es seguro que es el que nosotras podemos brindarles que es la cultura un libro es un espacio seguro cuando estás en tu casa aunque tu madre y tu padre no te entiendan y tú tienes 14 años y dices porque me han reído el mundo tú te encierras en tu habitación y te pones RuPaul's Drag Race y te pones un libro y eso es tu habitación se convierte en un espacio seguro esa es la manera en que yo creo que podemos contribuir a eso que es la manera en que ya contribuían las que vinieron antes que nosotras es decir cuando yo era joven y veía un programa de yo que sé de videoclips y aparecía la Culture Club para mí eso era un espacio seguro a pesar de que mi casa no era un espacio seguro porque yo no me llevaba bien con mi familia la calle tampoco era un espacio seguro pero llegar por ejemplo a la escuela de artes aplicadas y encontrarme con mis amigas maricas y que me trajeran un disco de D-Bike y me dijeran tienes que escuchar esto eso era un espacio seguro el disco de D-Bike era un espacio seguro entonces yo creo que es a través de la cultura y por eso la cultura yo la defiendo a muerte y quiero además dejar este mensaje como fin de mi intervención que es que la cultura no es esa cosa abstracta que está en las alturas que la cultura como diría Eva Perón pertenece al pueblo yo creo que es que por continuar un poco lo que dice Roberta el hecho de encontrarnos aquí o nosotras que seramos ayer es parte de esta cultura pero también es parte de ese espacio en el que estamos seguras y yo pienso muchas veces que esos espacios siempre han estado y que siempre parece que nosotras queremos iniciar algo pero yo creo que tenemos una deuda con todas las que nos precedieron fundamental yo siempre pienso en el y de hecho me olvido mucho yo estudio bueno los años 20 y 30 es mi especialidad y siempre hablan del círculo sáfico de Madrid y la edición círculo sáfico no se nos grabó ya que se reunían y bueno eran todas escrituras y compartían los textos y hasta que el círculo sáfico ni que nada claro claro porque parece que es como la asociación o sea como si fuese una cosa como más institucionalizada más estructurada y creo que esa mirada también es una herencia de querer construir relatos organizados y normativos y son cosas mucho más cotidianas de bueno una tortura nos encontramos y creo que que esa cultura ya ha estado ahí que simplemente tenemos que seguir recreándola y seguir construyendo esos espacios yo cuando antes cuando pensaba en espacios seguros siempre pensaba como en esa idea del espacio que te salva lo cual es absolutamente importante y ese es el espacio seguro pero a medida que lo fui adquiriendo me fui dando cuenta de que espacio seguro también es aquel espacio que te permite la fantasía un poco el espacio que te estimula y el espacio en el que puedes aprender como eres y construir como eres ¿no? un poco entonces yo creo que eso es algo que como comentan ellas ¿no? que es algo que la cultura puede dar porque siempre pienso pues lo que se puede dar es representación y demás vale, sí es importantísimo pero también hay que dar fantasía ¿no? que creo que eso lo tenemos muy claro nosotras lo tenemos muy claro desde el colectivo y hay que ponerlo también sobre la mesa ¿no? porque siempre se habla como de esa ruptura de lo solemne y demás y eso no es gratuito y eso no tiene solo que ver con romper la lógica del sistema ¿no? también tiene que ver con desarrollar y explayar nuestro lenguaje ¿no? creo que es importante estaba pensando que leía estaba leyendo el otro día el ensayo este de Otrilor el de uso de lo erótico y Otrilor quizás algo así como que entender lo erótico y empoderarse en lo erótico también nos ayuda que el sistema no nos caiga encima ¿no? porque al final nos hace tener clara nuestra propia autonomía nos hace tener claro qué bienestar queremos y quiénes somos ¿no? y creo que el tema de la fantasía tiene bastante que ver con eso ¿no? que a veces parece que simplemente tenemos que dar más en que no nos peguen ¿sabes? no que no está mal si no nos peguen mejor pero ella apuesta bueno estaba pensando tirando un poco de tu hilo lo importante es que sentir lo importante es que sentirnos escritas ¿no? escritas por nosotras mismas cuando desarrollamos nuestra obra pero también escritas por otras personas que leemos ¿no? y que nos han influido tanto supongo que hablaremos de nuestras influencias en algún momento es muy importante sentirnos escritas y leídas pero también es importante que no soñemos y yo creo que soy más auténtica cuanto más sueño lo que puedo ser incluso lo que no podré ser nunca cuanto menos te pareces a ti misma quizás pues mira para frasearla pero quizás sí porque mira que adoramos mucho a Pedro pero Pedro también es muy narrativo no importa que esté grabado bueno me adaptarán a algún momento pero también es súper narrativo Pedro cuando quiere ¿no? lo que quiero decir es que en todo este proceso hilando también con el divismo al fin y al cabo lo que estamos es poniendo en marcha el mecanismo de los sueños ¿no? y creo que es muy importante que ese también sea un espacio desde el que crear lo digo porque al final por una parte es importantísimo que contemos lo que nos ha pasado y lo que nos sigue pasando pero también es importante fantasear como un ejemplo ¿no? esta serie Hollywood de Ryan Murphy el soñar aquel Hollywood que no existió porque no era posible no que se lo diría y que mucha gente LGTB lo puso a parir justo porque era una fantasía y ya bueno ya nosotros no se cambió claro poder pensar que Ron Hasso se iba a ahorrar 40 años de sufrimiento si ese Hollywood no hubiera sido posible es que yo creo que nosotros somos una fantasía o sea desde el punto de vista claro desde el punto de vista normativo lo somos entonces yo creo que es que la idea es de una crisis como respuesta me parece fundamental eso es un sueño y cómo hacemos para estirar como dice ahí como está diciendo Daniel la fantasía el lenguaje los límites de los personajes que podemos construir en este debate social que inevitablemente también permea la literatura y la creación cultural donde los discursos de identidades los derechos están como muy encima de la mesa cómo hacemos para construir personajes que vayan más allá de lo políticamente correcto desde nuestra ficción o sea donde nos estamos pregunto nos ponemos a veces autolímites a nosotras mismas a la hora de construir personajes que vayan más allá en plan pues una lesbiana horrible persona cuyo conflicto es que quiere tirar a su madre por las escaleras por intentar me o dos solamente yo creo que una cosa que podemos hacer no voy a decir que tenemos porque eso es muy muy de imponer una cosa que podemos hacer es ser todo lo políticamente incorrectas que podamos ¿por qué coño tenemos que ser políticamente correctas? estoy de la corrección política hasta el arco del triunfo nunca hemos sido políticamente correctas ¿era Jen Jenet políticamente correcta? no ¿era Sara Montiel políticamente correcta? no ¿era Judy Garland que llegaba borracha a los sitios se caía al suelo políticamente correcta? no ¿por qué no tenemos que ser nosotras? y además de repente estamos como en esta cosa que todos con un hilo todos con una pinza y vamos a quemar todos los ejemplares de Lolita porque este señor estaba escribiendo sobre una niña bueno ¿y por qué las señoras no se ponen a escribir sobre niñatos de 15 años que se quieren follar y así cogen un poco la revancha? es decir en vez de quemar lo que está hecho ¿por qué no creamos cosas nuevas escandalosas? yo no estoy leyendo una novela de un polaco que se llama Lozta es traducida en español lo que pasa que el título está en inglés es lo menos políticamente correcto que te puedas imaginar es sobre maricas polacas durante el comunismo entonces es todo yo ayer me estaba echando unas carcajadas porque es todo como ellas que quieren ser tirarse chulos y drogarse y ser superficiales y estúpidas y yo me echaba una carcajada y decía claro que sí porque tenemos que estar ahora todo el rato siendo políticas y estupendas y creyendo en el empoderamiento cuando a lo mejor el empoderamiento para alguien es tirarse 70 chulos en la semana déjala o sea que esa es mi respuesta muy bien the library is open library is open no, totalmente totalmente de acuerdo es que creo que hay que huir de las santificaciones santificaciones se dice ¿está bien? sí de santificarnos sí de sacralizar de repente la calidad de MBTI somos malas personas si no podemos y yo me he portado muy mal con mucha gente y soy una persona rencorosa y si me la hacen me la pagas y luego te amo con locura pero luego por el mundo siento Santa Daniel ¿no? un poco de motivada y también nuestros personajes claro y también nuestros personajes si si hablamos de que nos pasa mejor también somos capaces de tener no sé diferentes comportamientos diferentes reacciones y eso está pasando ahora también con todo bueno ¿por qué surge al final orgullos críticos por todas partes? está todo totalmente mirado con todo ¿por qué? ¿por qué surge? ¿por qué hay un catálogo por no salirnos del mundo editorial? ¿por qué lo que publica un planeta LGBTI no va a contener nunca lo que publica con tinta de tiempo? creo que está la clave ahí estamos hablando del mundo editorial es que determinadas historias no van a estar en determinados espacios porque no interesa difundir una imagen verdaderamente real y ya tengo que estar real de las realidades LGBTI entonces la clave es que si nos soñamos nos vamos a soñar con libertad no nos vamos a censurar de primeros porque ya nos van a censurar ya nos van a censurar los medios no hablando de nuestras obras ya nos van a censurar editoriales o grupos editoriales no publicando nuestras obras y así una vez etcétera o nos van a leer de la manera que ella quiera interpretando y y y siguiendo generando esos discursos que son discursos de odio como lo que está pasando ahora con la peli esta de Disney que si se ve se ve y no se que aunque hay un meme maravilloso de antes de ver la película el de la pantofa el de la pantofa como se nota que somos hermanas con Tachuy y luego con María del Monte es tan maravilloso además esa foto con María del Monte que está preciente para la época con profesoras esa es que de verdad es sin maravilloso no sé si quieren decir algo ustedes yo creo que estoy superando con ellos yo creo que la corrección política nos va a llevar o sea a ver no quiero ser conflictiva pero un poco al pulpo del puritanismo o sea yo creo que es una cuestión de de abordarlo todo porque mi pregunta es ¿quién pide y para quién es esa corrección política? porque a mí me parece que es una trampa porque nadie le ha pedido corrección política la gente que representa como nos representan a nosotros en sus libros que tampoco yo como no lo digo me da igual pero yo creo que ese también es el fondo venga siguiendo el libro de esto les voy a dedicar un juego ejercicio de confesar una influencia literaria que en estos parámetros en estos cánones en este debate de lo políticamente correcto y del revisionismo podría llegar a ser incluso conflictiva empiezo yo venga empiezo yo a mí me ha influido muchísimo Lucia Berlín y hoy por hoy se la está revisionando mucho desde algunas miradas feministas pero sobre todo desde el movimiento antirracista y yo reconozco que la forma ácida breve y directa de representar la realidad que tiene Lucia Berlín especialmente en los relatos de Manuel para los mejores que empiezo para mí es brutal es que a mí me gustan un montón de cosas que si las miramos con lupa se caen todas entonces por eso este yo que sé es que yo no tengo guilty pleasures porque no creo en lo guilty entonces no o sea yo por ejemplo me leí hace poco los diarios que escribió el poeta Juan Bernier que los escribió durante la guerra civil y como los años después de la guerra civil Juan Bernier fue un poeta que pertenecía al grupo cántico creo que se llamaba y era marica y sus diarios fueron publicados de forma póstuma muy lista porque ya estaba muerta y nadie la fue la tri nadie le podía decir nada yo soy una libertina es decir yo me considero hija del marqués de Sade entonces yo me leo esos diarios y digo era otra época el concepto juventud era otro la línea entre lo legal y lo ilegal era otra cosa entonces Juan Bernier yo diría pero os aconsejo mucho sus diarios no son para todo el mundo luego no me escribáis diciendo eres lo peor Juan Bernier no sé por qué no me has escrito yo pero Juan Bernier venga Juan Bernier yo diría que Miranda y Yuli que estoy súper obsesionada con ella porque bueno como si nada no sé por qué no he perdido tanto en ella pero sí es verdad que a veces tengo un cuento que es como tía ¿qué pasaste? o sea hay un cuento de hecho que es buenísimo que es sobre una chica que se enamora como que entra en una presencia en su cuarto en plan típico ¿cómo se dice? un suco o algo así no sé en su cuarto y se lo tira y al final como que tiene como una relación con esa sombra y es una relación como un noviajo adolescente después lo dejan cuando ya se va a la universidad y le dice me voy a aparecer en años que se llame Steve ¿no? y ella lo va buscando en todos los YouTube que conoce y ella ya conoce muy pobre y pasa por eso y bueno y tiene esas cosas ¿no? y es un poco ese humor ácido que a veces sí que te hace decir como wow ¿no? y no diría que llegue a ser para nada Steve Pleasure porque me pasa como Robert Panos que no siento esos placeres culpables y bueno creo que es una pregunta complicada la verdad claro estamos aquí hemos venido a jugar es una pregunta complicada porque yo sí que he pasado con un proceso en el que sí que tenía Steve Pleasure de verdad y en plan sobre todo con autores machirulos ¿no? que sí que eso sí que tú sabes también que cosas tienes que quitar ¿no? que cosas también te hacen daño de alguna forma ¿no? o que cosas hacen que ese entorno que tú misma te generas no te parezca seguro y sí que eso ahí sí que lo firmemente deshacerse de referencias y cosas porque también una cuando va creciendo y se va enfrentando también a Moviés va diciendo como pues mira no quiero esto en mi idea no creo que haya una línea ahí de verdad pero está partiendo de esa base ¿no? de que la verdad no me da ningún pudor ni siento ninguna por todo lo que leo que probablemente estará fuera de cualquier cano no voy a nombrar lo evidente porque claro si digo la literatura corrupta de Pedro Lembred claro es que si los corruptas no nos interesa y nos interesa por corrupta pero hay una serie de autores autoras que a ver esta es mi teoría ¿no? hay libros que a mí me encanta comprar en la realidad de segunda mano que son estos libros que se supone que han escrito personas más o menos famosas pero tú sabes que no las han escrito ellas y yo me pregunto ¿quién estará detrás? el otro día me compré un libro maravilloso de creo que se llama María Ángeles Grajal que era la mujer del torero este borroso este torero ay lo loco murió hace poco en Colombia bailando maravilloso no se puede morir no se puede morir mejor que en Colombia bailando su mujer su mujer escribió un libro hace un par de años que se titula va por ellas mujeres de torero gloria verdita tú empiezas a leer aquí y me dices Dios te loco ¿quién está detrás? o sea qué mente tan maravillosa que estuvo entretenida durante la semana los dos meses que le llevó escribir esto es una maravilla luego las novelas de John Collins que en España solo hay dos que se consiguen librerías de segunda mano las novelas de John Collins son y las de su hermana y las de su hermana la Jackie Jackie Collins tiene una que es Rockstar sí, esa es policía bueno más es pornografía para señalar para señalar para señalar lo de Greya queda en nada queda en nada todo aquello que publicaba Grijalgo Bruguera en los años 80 en los años 90 todas estas obras y luego en Camerino tengo un elogio a Corinti Gallo y ese elogio se lo hago porque yo un día dije a ver ¿qué pasa con Corinti Gallo? se supone que ha escrito cuatro mil títulos y que ha vendido casi tanto como el Quijote ha vendido más que el Quijote lo tengo clarísimo y sobre todo la han leído más que el Quijote eso también lo tenemos que decir muchísimo más ahora bien ¿qué pasa con Corinti? ¿de verdad Corinti Gallo no escribe novela rosa? pues cogí seis novelas de Corinti Gallo a la falsa seis novelas y de las seis que es lo que cuento ahí cuatro son bastante pero dos eran policías la portada de novela rosa pero la trama una era en Texas no sé qué no sé cuánto y son dos novelas que son las primeras de datos largos son dos novelas policíacas que están vendiéndose como novela rosa es decir esta mujer era una fábrica de ideas maravillosas que tiene mucha facilidad para imaginar el mundo y más allá de su calidad literaria o no calidad literaria que a ver ¿qué calidad literaria vas a tener cuando escribe cuatro mil títulos? pues la que necesitas para escribir cuatro mil títulos punto y eso es lo que tienes que valorar bueno pues esa es toda la literatura muy en el bagaje campo que a mí me fascina más allá de todas las que siquiera ponemos en su vida intelectual y de su vida saludo y no vamos pero claro pero esto forma parte de mi de mi crecimiento y aquí hilo con la diosa Camila que hace poco en una entrevista decía estoy un poquito hasta el potato de que somos todos somos siempre seres políticos de que todas nuestras vidas son vidas políticas no no tengan en cuenta que nuestra dimensión no es política es cultural menos mal y también dijo el trabajo es el peor invento del mundo podríamos estar tocando por la playa ahora bueno yo tengo que decir que escuchando a Dani estaba pensando en una cosa que creo que es bastante equivalente que es que no me estoy en cuenta que toda la literatura de internet todo el mundo es así que al final creo que fue un espacio o por lo menos para mí como como Loviana fue muy importante encontrar esa representación y encontrar un poco ese asidero un poco romper con esa dinámica de que al final todo lo que consumía era sobre o todo lo que consumía en relación a relaciones amorosas era sobre parejas heterosexuales pues ese coger ese mundo desarticularlo y crear algo distinto y algo que sí que te acoja creo que es súper importante y creo que es bastante que quien leyó fanfic en la adolescencia vuelve a ello secretamente entonces bueno y es verdad que hay ciertas cosas problemáticas obviamente porque al final también hay como mucho ¿no? hay dentro pero eso no creo que eso no le quita la importancia que tienen ¿no? como refugio muchas veces sobre todo para las personas que hemos crecido y hemos un poco entendido nuestras identidades a través de internet muy bien y bueno si quieres no, si, si yo no tengo nada prohibido yo también soy muy de me encanta Gavien no sé si las leí o no sé me encantan los franceses y latinos que son los mejores pero si tuviese que decir algo que es como más guilty pero seros guilty o sea súper asumido todo el mundo que me conoce lo sabe además una vez Roberta me dijo que se llama como un señor o mayor una marica vieja y realmente es el niño pequeño ¿ah tú? yo también yo también y a mí me fascina de hecho literalmente me pone muy cachondo la literatura flanquista de este país o sea Felipe si me eres de Sandoval me pone cachondo lo digo y calizas azules estas descripciones que eran dos maricones claro es que es una cosa pero es fascina perdona que te interrumpa pero en el fascismo es decir nada es solo una cosa es decir en el fascismo no solo hay un monotismo tremendo también hay cierta belleza sobre todo cuando no lo estamos sufriendo es decir cuando lo vemos en la distancia hay belleza ¿cómo se llama la directora Filona? Plena Russell Farm o lo que sea sus películas son una pasada o sea quiero decir a ver yo estoy haciendo una tesis no es una tesis donde en la mitad del corpus son falangistas y es que todos los que son falangistas son maricones todos uno detrás del otro y después yo leo y dice oye que sensibilidad super calm o sea yo estudio ballet y eso el Ximénez Sandoval tiene un ballet donde de repente en los años 30 le está proponiendo que los marineros aparecen las gitanas y se empiezan a pensar entre ellas o sea aparece una fantasía esa es literatura rey total y o sea no sé tampoco o sea es literatura obviamente después hay toda la parte de barbarie ¿no? que se nos quita esa cercanía de colombia y que además todas las que estamos aquí voy a hablar por nosotras nos hubiesen matado a todas es decir que no estamos hablando desde un sitio en el que éramos intocables en los fascismos y cuando el fascismo vuelva no vamos a tener que todas acabaré otra vez a escondernos entonces también reapropiarnos de eso es un tipo de venganza mariconeo o barbarie o mariconeo y barbarie pero sí a mí me fascina toda la literatura palanquista todas las comedias coñazo de estas que se representaban rosales y hay poesías hombre claro hay luego me das títulos hay un montón es una rapazía y después hay grandes poetas que lo fueran Luis Rosales o sea que tampoco pasa nada por o sea se escriben bien que aún me mato aquí está Sala bueno pasamos de este featuring para ir a Sala palanquismo muy escandalosa pregunta no sé cómo a ver si artículo bien esta pregunta y reflexión probablemente mucha gente que se encuentra aquí hoy no son necesariamente de las Islas Canarias sino público peninsular que se ha acercado a esta fantástica delegación y a lo mejor es interesante que reflexionemos en voz alta sobre las claves que va a plantear evidentemente experimentar vas a hablar de la canariedad porque a mí se me da una pereza no te preocupes no la canariedad evidentemente somos conscientes de que vivimos una explosión de la creación cultural no solo del libro sino audiovisual de las vivencias periféricas LGTBI inmigrantes racializadas otras miradas para la construcción de los personajes de la mujer etcétera no sé si es que no he leído lo suficiente y no he hecho la suficiente labor de investigación pero tengo la sensación de que dentro de este boom de literatura LGTBI contemporánea que está extendida por todo España y también en Latinoamérica y en un fenómeno más ángulo y global si vamos para atrás generacionalmente tengo la sensación de que otros territorios de la península especialmente metropolitanos Barcelona Madrid desde la disidencia desde el ángulo que fuera tenían referentes visibles desde hace tiempo o sea si vamos tirando para acá Terence y Moch en Cataluña si vamos tirando para acá Álvaro Retana en Madrid etcétera tenemos constancia podemos hacer el ejercicio ahora de refrescar referencias al LGTBI en la literatura de Canaria previa que no conozcamos porque evidentemente ahora aparte de nosotras fantasías divinas Andrea Abreu con panza de burro Alba Tavío con la piel hay muchas literaturas en el estudio pero si hacemos un ejercicio por atrás ¿qué nombres reivindicarían ustedes? Yo tengo uno y voy a hablar casi que por por dar especialmente la que sabe de este tema en Canarias se ha hecho un discurso de la novela de los 70 horroroso donde el que más vendió era Maricón que era Orlando Hernández y Catalina Paz fue la panza de burro del momento y ahí lo tenemos y quién le habla Orlando Hernández no lo conoce Natalia Sosa también súper conocida en su época todo súper asumido o sea que sí los tenemos otra cosa es quién crea discursos es que el problema siempre es ese yo trabajo aquí en la Universidad Computense de Madrid y claro las expectativas de la gente son referentes que están asumidos en un canon nacional pero sí que los tenemos bueno claro no sé yo creo que sí y aparte pasa una cosa no pasa nada si no los tenemos es decir porque también hay como un intento de cuidar todo a límites obscenos tipo decir que las guanches eran no binarias que esto lo he oído yo tan cuán las guanches eran algunas que vivían en una cueva que las pobres no tenían ninguna culpa de que fueran allá a matarlas pero no binarias no eran y el ídolo de Tara no es trans y no pasa nada no pasa nada es así es decir tenemos nuestra historia o sea yo por ejemplo mis referentes canarios queer son los de la calle son los transformistas que actuaban en los clubs que yo iba a ver que ya venían de actuar de los clubs de los 70 y que yo veía a finales de los 80 y de los 90 mis referentes queer en las palmas eran las putas trans que hacían la calle la marica que veías sentando al club sagitario cuando tú pasabas de la mano de tu madre cuando eras pequeña es decir vamos a agarrarnos a lo que tenemos que tenemos mucho y es muy bonito no tenemos que estar inventándonos cosas o inventémonosla pero diciendo esto es una ficción y ahora con Tommy Coño voy a escribir una novela de unas guanches travestis que se pintaban con caca de cabra y ole pues oye chica palante yo te apoyo te compro un libro me lo leo te doy un premio pero vamos a centrarnos un poco porque también estamos intentando no solo con canarias estamos un poco intentando como inventarnos un pasado es decir ya me voy a ir a otro extremo estamos todo el rato como siempre hemos estado aquí que es verdad siempre hemos estado aquí pero y si no hemos estado siempre aquí y si alguien se inventó a las travestis y a las maricas y a las bolleras en un laboratorio en los 80 que con eso es decir que tenemos que estar explicándonos todo el rato me he ido un poco con los otros no pero es súper interesante que se planteen distintos ángulos porque para mí es más una pregunta que no respuesta es decir yo me yendo me encuentro con textos que digo pero y esto y porque nadie me ha dicho que esto está aquí y esto es clarísima yo honestamente yo he de reconocer que he sido siempre muy anglosajona con las cosas porque cuando naces yo tengo 50 años entonces cuando naces en un país en el que ser tú es es ilegal vas a la cárcel por ser tú no tienes mucho cariño por tu país creces un poco despatriada entonces a mí me costó mucho reconciliarme no sólo con Canarias sino con España en general entonces yo siempre miraba afuera miraba a las francesas a las norteamericanas a las inglesas entonces yo he de reconocer que por ejemplo a Juan Bernier lo descubrí hace poco que me leía Lorca hace poco es decir me leía Oscar Wilde antes que le denme a Lorca entonces a lo mejor probablemente haya un montón de autores canarios mega marinas que yo no tengo ni puta idea seguramente seguramente esperamos que la Juanche es una gran queer eso seguro a ver esto además pasa que forzándonos en buscar un origen nos olvidamos al final de escribir la historia más reciente si nos estamos olvidando de todas las hermanas del barrio de Guarateve y de todas las putas del barrio de los llanos de Santa Cruz ya desaparecidos putas trans quiero decir que son nuestra historia verdadera reciente y que están ahí y algunas siguen vivas y sería maravilloso y sé que se están haciendo algunas cosas para recopilar esos testimonios antes de que se mueran eso por un lado por otro lado con ese ejercicio de buscar también origines literarios LGBTI en la literatura canaria pasa lo siguiente también a ver siempre desgraciadamente y afortunadamente todos con riesgo por ejemplo en nuestro caso tú no te puedes dedicar tampoco a desarmarizar a personas que en vida no salieron del armario por todas las circunstancias que nos podemos imaginar también es cierto que ahí es un material muy importante el testimonio que otras personas también LGBTI te pueden dar de ella entonces en nuestro origen literario LGBTI canario hay desde personas que tienen casi 80 años como Alberto Omar como Alberto Omar o Alberto Omar Wals como Orlando Hernández que era más o menos de la misma generación un poquito mayor que Alberto Fernando Delgado que además la realidad es LGBTI de manera un poco inquietada pero está en su novelística de los años 70 y claro de repente a ver a mí me cuenta Luis Feria era homosexual el poeta más grande la ha tenido Canaria Ana María Facundo era lesbiana una de las grandes poetas que ha tenido la lengua española y sé de tengo una amiga bollera que cuando era estudiante de Madrid le ordenó la biblioteca a Ana María que a Ana María se la quería encontrar y es maravilloso y todos esos testimonios directos que mandaron claro no puedes dedicarte a desarmarizar a la gente pero también es verdad que hay que hacer un trabajo de oye a cierto punto esas claves están ahí pasa con Natalia Sosayala lo que ha despertado Natalia Sosayala porque se supone que se la ha sacado del armario Natalia Sosayala es que dejó escrito y publicado como le besaban la boca a toda la mujer por lo tanto tampoco hay que darle más vueltas estar en su obra según estos son algunos de los nombres hay más obviamente hay más pero bueno Antonio Bermejo de la generación cetasiana que me contaron como murió en la laguna en una pensión con las revistas del corazón rodeándolo me parece ya insuperable insuperable ahí está nuestro origen solo hay que leerlo porque toda esa literatura está publicada y está en la biblioteca esperando que alguien la lea y a partir de ahí ya vamos tirando de vino Lorenza Machín estuvo aquí presentando su libro que es una literatura más popular y más vivencial pero que también ha contribuido muchísimo a visibilizar realidades y bueno por ahí vamos así que siempre hay que hacer ejercicio de ir a por ella sé que Catalina Bach se va a revistar en septiembre ¿con quién? con no quiero equivocarme pero creo que es con la historia del Mercurio sale en septiembre entonces bueno ya para poder leer esa gran novela que que supone primero un testimonio de lo que significaba el Papio de Santa Catalina en los años 70 con una novela que fue publicada en Madrid y que fue un superventa y que bueno ahí está la Lolita Pluma cómplice de las maricas y de las travestis que actuaba junto con las travestis su historia verdadera de por qué Lolita Pluma terminó en la calle casi nadie la sabe y también la escribió Orlando y bueno y todas las compañeras de Britania del Sagitario y de todos los locales de las panas Catalina Bach anécdota que siempre cuenta Carla Antonelli como el libro que le descubrió en la biblioteca municipal de Weimar es que además corregidme si me equivoco pero parece ser que en las islas en España en general tampoco hay verdadero interés en recuperar todo esto es decir Álvaro Retana que tú lo nombraste antes ¿quién conoce a Álvaro Retana? Dimas Prinsildi hablan de Coelho y yo yo lo descubrí hace poco porque leí misicalípticas de Gloria Durán yo no tenía ni idea de quién era esa mujer claro yo luego leí quién era esa mujer y dije pero está en un escándalo entonces incluso para nosotras que somos mujeres leídas todo esto está oculto entonces creo que a lo mejor tendríamos que reinventarnos por vez 2000 y hacer los arqueólogas y sacar todo eso y hacerlo como en rollo fanzines o financiar al dejo yo y que haga una gracias yo les hago una tesis de lo que quieras muy bien no es para estar hablando un poco al hilo de lo que decía Roberto de los guanches queer que en realidad muchas veces como que nos desesperamos un poco por buscar pues voy a buscar en las lesbianas que escribieron yo que sé pues en la época de Natalia Sosa y creo que a veces nos olvidamos también de la idea de esos espacios negados o de las personas que quizás ahora sí no ahora sí que podrían publicar esos libros o ahora sí que podrían escribir escribir eso porque al final sí que siento que por ejemplo Natalia Sosa fue una persona que tuvo que pasar por muchos filtros o sea toda la literatura de Natalia es un decir sin decir tanto para escapar de la censura como para escapar también de su entorno también de una identidad que ya no se podía construir de todo como para poder estar en esos espacios entonces creo que a veces cuando pensamos como lo que dice Roberto de qué pasa si no están estos referentes pues es que muchos no pudieron estar ¿no? es que no se podía es decir pero no solamente en España cuando Radcliffe Hall escribió en Inglaterra el pozo de la soledad el pozo de la soledad se la llevaron a juicio se supone que es la primera novela seguramente no lo es o por lo menos fue la primera novela que se hizo famosa que era de lesbianas antes de vale pero a nivel así como tal se supone que tal y la llevaron a juicio directamente es decir es que había que tener el coño muy bien puesto en esa época para miro que le pasaba a Scorpio me lo tiraron en la carta y sobre eso ocurre también para volver a la actualidad y al mundo editorial para que no salga de ahí caso de Álvaro Retala ¿por qué es tan difícil encontrar obras de Álvaro Retala si no las compras en segunda mano? porque nadie las revita han revitado cosas hace poco muy pequeñas que están a precios imposibles en internet sí pero por el boom del cuple que está viviendo entonces hace mucho tiempo que estamos gastándonos la pasta en Álvaro Retala en Hoyos y Minel que es otro que era maestro de Álvaro Retala y que estaba aliado con la Boyaca con la Tortora Valencia con la provincia sí sí tenía una mamá marica que era Antonio Hoyos y Minel Pepito Zamora que también escribía los cuentos y era figurinista y toda allá hay una generación bastante interesante de maricas que no se cortaban ni pelos y que además luego son estrellas de los campos que el marito maravilloso se autoproclamaba en el escritor más bajo del mundo sí que era que era una cosa con la porra y se escribía los prólogos con nombre internacional que le había escrito el prólogo fulanita que venía de Francia sí pero sí que hay un libro que es muy bonito sobre todo porque tiene unas fotos increíbles el texto de Pichim Pichim que se llama Orgullo Travesti que es sobre los transformistas antes en la república todo eso es conocido para nosotras porque nosotras nos dicen habían transformistas en la república y somos tan de hoy tan absurdas que pensamos no, pero joder RuPaul inventó a las transformistas ya existían no existían solo en la república existían ya cuando Shakespeare por otras razones pero existían cuando Shakespeare no sé pero incluso autores mega famosos como Jean Genel no están editados ahora mismo ahora es imposible para llegar de contrar Teresimol tampoco si es verdad que es un poquito más accesible pero lo que ya tiene es escandaloso si, si lo que ya tiene es escandaloso es imposible encontrarlo y es curioso como las librerías de segunda mano en este caso a veces funcionan un poco como canales para llegar a cosas que se evitaron se perdieron un poco para rescatar también toda esa yo todo Teresimol que tengo es de su sí, sí yo también las memorias de Miguel de Modina no es que a mí pero él dice en las memorias que se van a ir ¿cómo? si que le hagan una palestra es que cuenta claro además las memorias son una reacción a la película de Jaime Chavarri que es una reacción de decir no me inventé mi vida cariño que mi vida fue esta y por favor vean en Youtube un vídeo maravilloso de cuando en la embajada de España a Buenos Aires le dan no sé si era la pedalla de Salida Católica que no me acuerdo qué distinción le da el gobierno de España a Miguel de Molina y el acto de entrega en la embajada de Buenos Aires está en Youtube y es una cosa impresionante como se echa a llorar cuando canta y sabe que no va a volver o sea el 92 no hay un poco muy grande que es una maravilla yo sí quería decir algo porque como investigo claro encuentro estas cosas y después también las llevo al aula ¿no? y hay un punto que hay que utilizar el comadreo y hay que tirar los archivos porque los archivos donde se conservan o sea que tienen las herederas es donde está toda esa obra y es donde realmente la podemos encontrar entonces claro el problema es cómo accedemos a eso si el dinero se va para estudiar por decimos cuarta vez la caballera de lo que yo deja entonces claro el problema es hacia dónde va la financiación también y la investigación en este país que bueno eso es otro problema pero está ahí y también los editores se pueden acercar y también pueden hacer digamos esos procesos de investigación y yo creo que esto no ha salido pero que también hay que decirlo que igual que encontramos referentes también podemos encontrar gente que pueden ser referentes pero que no nos gusten por ejemplo a mí Eugenio Millé no soporto o sea no lo soporto la mamarracha me gusta pero o sea a ver hay algo hay una parte de esa poesía que no me gusta pero bueno es fundamental que esa poesía que bueno esa la recupera el baile del sol pero que yo creo que también hay un trabajo de nosotros tenemos que construir nuestra historia totalmente diferente a como se han construido los otros relatos muy bien voy a lanzar una última pregunta porque ya vamos entrando en fase final del evento una última pregunta luego daremos espacio al público por si quiere hacer alguna pregunta y finalizaremos leyendo pequeños fragmentos de nuestros textos última pregunta un autor o una obra canaria que queramos recomendar aquí a la audiencia yo empiezo Crimen de Agustín Espirosa yo voy a decir la siguiente para que no me la robe yo voy a a recomendar Regina y Celeste que es un libro de correspondencia entre Regina Fritz o algo así se llama y Celeste González Regina no es canaria o lo siento amigas pero Celeste es canaria isletera y es un libro maravilloso hay que dar algo ustedes que ahora me estoy en plan es que por eso lo he dicho yo primero porque lo que queráis es que me quito a Agustín Esquinosa que lo ha claro te he querido sí me ha puesto complicado que cuando veía a Agustín Esquinosa no, no es complicado hay muchísimo pero a ver ahondo un poco en Catalina Parca porque creo que es una novela clave y una vez que las propias que la comunidad LGBTI acceda a la novela y toda la población mundial pero creo que van a encontrar ese origen que están buscando alguna manera que se están queriendo intentar yo quiero insistir mucho en Catalina Parca pero a ver me cuesta un poco elegir pero yo creo que me voy a quedar con el bebé verde y no porque tenga a Roberta aquí porque ya la hable definitamente sino porque creo que es un libro que fíjate suena súper cursi pero me encanta el cursi que salva vidas entonces que responsabilidad yo salvar la vida de nadie no salvo la mía pero creo que salva vidas en el sentido de que creo que Julio y me consta por muchas personas que me lo han trasladado que su lectura les ha dado un lugar en el mundo desde que empezaron a andar a pisar fuerte eso pasa pocas veces con esta lectura pocas veces y yo creo que de la verdad sería el mismo que se cambió la idea pues yo voy a ser basic y yo voy a reivindicar hoy a una persona muy reivindicada que es Andrea Abreu pero porque porque sí porque creo que cuando hablamos al final estaba pensando en todo lo que es a pesar de que Andrea no es lesbiana es muy sexual en Panza de Burro sí que explora creo yo la infancia lesbiana y creo que lo hace de una forma súper súper increíble me consta que además se informó mucho y hablo con muchas amigas lesbianas entre las que me encuentro también creo que representa muy bien las infancias muertas o sea creo que Andrea hace un trabajo increíble y también les diría pues fuera de Panza de Burro todo lo que es Andrea es maravilloso o sea su poemario es increíble su canción es increíble los artículos que escribe son increíbles y habla de cosas súper importantes o sea creo que hay que hay que ir a Andrea Abreu y hay que ir a ella también quitándonos toda esa losa de pues ay pues lo importante de Panza de Burro es el uso del lenguaje ¿no? Panza de Burro es mil veces más que eso ¿no? porque al final es un libro pues que te está hablando sobre ser una niña de 10 años lesbiana en un pueblo siendo pobre y de marzo y teniendo una amiga gorda y deseando una amiga gorda ¿no? creo que es importantísimo y mujer sin párpados 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 yo creo yo creo y bueno ella también ha salido por aquí el nombre que me quedo con los cuentos de Dinde que me parece también muy cursi y además cuando lo leí no sabía que era homosexual entonces cuando me enteré muchos años después dije claro ahora entiendo porque me gusta lo pasé como con los palanquistas igual bueno si el público quiere hacer una pregunta nadie se anima entre tanta gente de toda la chista que se ha soltado aquí por favor la gente siempre es muy tímida gracias bueno que tengo otra pregunta muchas gracias pero me ha gustado y lo que me ha entendido oye llévate ejemplares que están ahí de regalo son grandes así claro yo voy a hacer una y todos son canarios todos aunque no nos parezcamos a ver tengo una pregunta por favor una reflexión todo este mundo de LGTBI que está gay tras trans yo creo que no es tan nuevo ni novedoso sino que no viene ya de la época griega de los griegos y de toda esa época siempre ha existido y que a lo mejor era pues hasta más democrático más que como se concibe hoy hombre lo de los griegos y la democracia es un poco mito es decir porque eran un poco señores mayores con dinero follados básicamente si no me equivoco pero no me ha importado hablar a quien hablaba es algo si era un poco así obviamente no es nuevo lo que pasa que lo que sí es nuevo es que no nos metan en la cárcel eso es nuevo entonces primero no nos metieron en la cárcel segundo no nos metieron en campos de concentración y luego después de muchas décadas nos han dado voz no ya teníamos voz nos han dado un micrófono pero la voz ya la teníamos pero nuevo no es lo que pasa que el mundo así a grandes rasgos sobre todo desde los colonialismos después de los colonialismos nos ha castigado severamente además y nos han intentado extinguir severamente esto además es una cosa que parece una exageración pero no lo es iba a decir otra cosa y se me ha ido y no olvidemos que en gran parte del mundo esto no es posible claro es lo que comentaban antes de que te sentías mejor como en los paisanos los tajones como si fuese lo más democrático lo más abierto a este mundo pero yo te pregunto salvo la época franquista ¿tú crees que los anglosajones eran tan abiertos? no 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 mira cuando yo era cuando yo era pequeña y era joven pues era estúpida porque era pequeña y era joven entonces a veces eso va un poco de la mano tienes una visión del mundo que es muy pequeña entonces claro yo de pequeña veía por la tele a Boy George y yo pensaba que todas las inglesas eran travestis pero no era mi fantasía porque luego yo vivía yo vivía en Londres en los años 90 y tuve que apretar el paso muchas veces para que no me pegara alguna paliza es decir que lo que nos pasaba en España de una manera mucho más cruda porque tenemos un pasado que es no solo el franquismo también el posfranquismo porque no olvidemos que una vez que la dictadura política termina no termina para todo el mundo es decir las leyes de peligrosidad social y escándalo público siguieron en pie mucho tiempo yo recuerdo ser joven adolescente que la policía me parara por la calle para pedirme la documentación pero sí que en ese mundo que yo tenía para mí claro es que tú piensas y esto demás pasa es decir en el 77 estaba Franco recién muerto pero en Londres estaba el punk y antes del punk había estado el glam entonces obviamente desde fuera lo magnificas es decir en España teníamos a Marisol pero es que en Inglaterra tenían a David Bowie entonces no es que lo magnifiques es que no no es lo mismo pero el mundo ha sido un sitio hostil para nosotras en general yo creo que es una cuestión de también verlo sincrónicamente porque lo de Grecia estaba muy codificada las relaciones a ciertos momentos no era una cosa o sea tampoco era una cosa como tan visible lo que pasa que después obviamente te ves ajo y catulo y obviamente filtra como ellos consolían el deseo pero yo creo que yo un ejemplo donde dije ha cambiado mucho el mundo desde el punto de vista cultural nosotros ahora sí escribimos los libros que somos nosotras no nos enmascaramos y siempre me acuerdo de La Vengadora de las Mujeres que es una obra de teatro de Lope de Vega donde para que haya un personaje maricón hay un truco de magia o sea lo embrujan con una cinta que le iban a dar a una chica pero se equivoca y un hombre se enamora de otro hombre para mí ese es el truco ahora ya no hace falta inventarse la cinta porque ahora podemos simplemente enamorarnos y contarnos como es entonces es muy diferente la realidad que tiene por ejemplo roventas de canabia no es la misma que la mía obviamente porque yo ya nací en democracia y así que nací casi con en el siglo XXI entonces obviamente la experiencia yo nací en 1800 no pero si de más ya no había ya no había es que tú eres joven y yo soy vieja un poco vieja oye vamos a quitarle el peso a la palabra vieja yo soy una vieja bien hermosa total sobre todo hermosa pero me refiero que yo ya nací y las leyes de Bancos y Maleantes las de Pató la vieja esa cosa de la comunidad ya no existía o sea que ya nací pero eso eran leyes a nivel nacional claro sí sí no y aún así sigue viviendo este terreno hostil que sigue encontrando muchos espacios que son hostiles y yo insisto mucho no solo en Canarias yo llevo dos días con el pintalabio y me ha mirado mucha gente más en todos lados mira Madrid es otro sitio que se ha intentado vender como paraíso LGTB y es mentira yo llevo viviendo en Madrid desde el 2003 y yo he tenido que apretar el paso o sea yo me he cruzado literal con otra amiga mía tal vez que que íbamos por Malasaña a las 3 de la mañana nadie yo ahora me río pero fue realmente terrorífico 3 skinheads combates de béisbol que yo dije ya está digo nos van a matar porque pero así o sea como está Daniel así lo que pasa que tendrían que ir a pegarle a alguien en concreto que nos juzgaron y ni nos vieron pero eso en Madrid mogollón de veces yo sí yo sí sí solo quería preguntar que que a ver cogeron sí sí cogeron todo sin ninguna intención de verdad de polemizar ni ninguna historia pero me pone un poquito nervioso otra pregunta bueno la mía sí me pone un poquito nervioso porque al amor soy yo que la he entendido mal me pone un poquito nervioso porque había como una cosa de pero esto no es tan nuevo en plan para qué hacer una mesa de estas si esto no es tan nuevo no 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 me pone un poquito nervioso a lo mejor lo he perdido mal vale perfecto yo lo que digo realmente que a veces quizás más importancia a todo este tema como si fuese algo muy novedoso y que todo esto viene de hacer o sea igual que los heteros están los homos están los ya desde hace mucho para atrás sí pero desde hace mucho para atrás no ha metado en el mismo el paso sí pero no solamente es decir es como si dijéramos ahora el feminismo no hace falta porque las mujeres han existido desde siempre no sí obviamente las mujeres han existido desde siempre la misoginia también es decir la gente la gente ha existido desde siempre sí la homofobia la transfobia la grifobia la descofobia también por eso estamos aquí hablando de esto ojalá no fuera necesario pero ojalá no fuera necesario el 8M ojalá no fuera necesario que la gente racializada tuviera que estar todavía a estas alturas diciendo no nos matéis en países como Estados Unidos por ejemplo que algo exista desde hace mucho tiempo no significa nada más que eso que existe ¿alguna otra pregunta? sí la pregunta para ella que por lo mejor andes para al hilo de la pregunta de quién quién es una que el triple tiene que el triple de la literatura dijiste que bueno me había leído a autores machíbulos pues ya había puesto una raya y ya sabe ahí en quién no se si compartiremos experiencia pero uno cuando empieza a leer al final empiezas por lo que es canónico y lo que es canónico está muy masculinizado igual que es muy hetero también entonces si pasas por ciertos puntos por los que sientes que debes pasar y después cuando estás en un momento de tu vida en el que ya no ves así las cosas desde además otros ámbitos y tal pues te das cuenta de que no tienes yo no tengo por qué leer una novela de Anetti en la que el protagonista le pega una paliza a una puta no, no tengo por qué leer eso y no tengo por qué leer eso para ser una persona que lee ni para ser una persona que escribe hay muchísimas otras personas que escriben y que han escrito cosas que me van a hacer sentir más segura y que además me van a dar lo que yo quiero y por salirme de lo que es canónico no voy a estar leyendo menos creo que eso es importante entonces bueno esa es la raíz puse el ejemplo de Anetti porque fue en ese momento cuando me di cuenta de que dije porque yo siempre digo que yo llegué a las autoras a través de los autores a través de rechazar leer autores como Milan Kundera por ejemplo que tiene libros en los que los protagonistas son maltratadores y eso se naturaliza y eso es muy muy nocivo entonces creo que fue ahí donde trae la línea pero sí es verdad que bueno hay que tener filtros siempre porque por ejemplo a mí me encanta Cortázar yo soy consciente de que Cortázar era un señor muy machista entonces hay que supongo pero si también fuéramos a no leer a los machistas entonces leeríamos a Virginia Spenters y y a nosotras supongo claro es que bueno por su decisión claro es un llevar de abierto claro también hay cosas y cosas sí, sí, no obvio si no hay ninguna otra pregunta yo creo que ya podemos ir finalizando haciendo una ronda rápida de lectura de fragmentos de nuestros textos porque no empieza vamos a empezar la inversa Dani si quieres empezar tú oye créanme que hace un montón de tiempo que no hablo camerino y que no digo nada de camerino tiene una cosa que no hay que ver pero estoy buscando porque se queda así más breve en camerino camerino es una mezcla de crónicas sobre la cultura pop relatos de ficción sobre la comunidad LGBTI y luego hay dos poemas hay dos poemas uno está dedicado a Rosario Miranda y no voy a contar quién es Rosario para que se lleven el libro que sea más gratis y otra una oda a Juan Gabriel nuestro amado Juan Gabriel entonces yo voy a leer la oda a Juan Gabriel que lo publicé en el día siguiente de morirse bueno de hacerse terno oda Juan Gabriel moriste lejos de México para que tus huesos cantaran la última ranchera que digan que estoy dormido y que me traigan aquí rogaba tu cuerpo silencioso bajo el cielo de Santa Mónica pues habría de ser estribillo hasta tu muerte repertorio para amar son tus canciones para aprender de la costumbre y de la pérdida para beber cuanto acontece alzar la copa en la alegría y en el llanto querer para ahogar la soledad ser querido y sentir que no hace daño la noche que nos besa la boca nos dejan de querer un día y un día también ya no amamos tanto ni tampoco pero extrañamos porque es amor la derrota y encontramos en las manos un vacío que nos llena el puño con que golpeamos el alma erramos Juan Gabriel todos erramos noche tras noche caray noche tras noche para qué para qué para qué llorar tienes razón pero se me olvidó otra vez que solo nosotros nos quisimos en el mismo lugar y a la misma hora y aunque nos volvemos insensibles ante las heridas la piedra del deseo vuelve a nuestros pies y tropezamos con el recuerdo y la tormenta abrázado que el tiempo hiere y el cielo es testigo darlo todo por volver es peligroso no hay riesgo mayor que amar eternamente y sin embargo damos la vida a cada rato para evitar que termine lo que empieza que no diera yo todo por volver malditos dioses que juegan a ganar cuando se llevan de este mundo a los poetas maldigo el paraíso al que te llevan maldigo los tragos con que brindan por tu chaleco de base en el que juegas y bendita sea la muerte que fue tan pinche y generosa hasta que te perdí mientras llegas al concierto que sepas todos que hoy tomé que hoy me borraché por ti bueno terminos pensar en la casa abandonada tiene un pozo en el techo entra la lluvia salen las palomas hacen alas y nidos y hacen hijos en los cuartos pensar en la casa abandonada crecen matas y apagan los cigarros y hay charcos y estanques caras que se miran dedos que se miran dedos pensar en la casa abandonada hubo alguien hubo un ronquido hubo un sueño trepó por las paredes y rompió el techo y miró la luna aquí se ve la luna y las estrellas huían huir pensar en la casa abandonada hubo muebles y pelos bajo los muebles el viento raspa lo que crece hay cosas que crecen hay huevos y hormigas estoy triste pensar en la casa abandonada el espacio exterior un cuerpo verde me late en el labio de abajo yo sé las cosas yo sé las cosas del pueblo yo pensar en ello nos ponemos fuera y nos agachamos y rezamos y te miro a los ojos y te miro a la boca y te beso en la boca y te muerdo y salen pájaros se hinchan se rebosan te alejas de los picos picos de montaña en mi casa abandonada huir y dejar los brazos odio mis brazos salen pájaros y castigo es una soga es una soga áspera lataré a tus muslos te ataré al hueco te colgaré del hueco eres un móvil yo un bebé asustado yo un bebé asustado te beso en la boca pero son bromas lo sabes los salen les voy a leer un relato de mi libro que es mi primer libro se llama cuadernos del sudtropico norte publicamos con ediciones el drago el 22 del 2 del 2022 hashtag intensa y es un libro collage que mezcla relato con rosa poética algún haiku que llamo rebujato y habla de todo tipo de historias zapatas borrachas que se acuerdan en aviones de winter conflictos de herencia familiar en portaventura hay personajes que no saben de TVI yo juego juego a la confusión y al baile político y este se llama Juanito el de la isleta ¿vale? un relato curtito dos páginas hija de la gran puta dame las llaves que te reviento la casa cálmate Juanito que vas a despertar a los vecinos claro que me despertó me despertó de un sueño pegajoso como mis sábanas empapadas por el sudor del verano canarion me despertó de mi cama como un bereber en ese sáhara que nos manda la plaga de la arena a los pulmones isleños eran las seis de la mañana y el puto yonqui de mi vecino venía con ganas de montarle el enésimo pollo a su pobre madre angustia ella lo había intentado todo lo ingresó en proyecto hombre y se escapó le dio dinero para que probara suerte en Inglaterra y se compró un seatarona para llevar los cogollos a los matados de vecindario cambió la cerradura y la pobre mujer que ni agacharse puede con su bastón dejó una nota en todos los felpudos pidiendo que no abriésemos el portal cuando Janito timbrara que me des las putas llaves joder no las tengo Juanito no sé dónde las puse me quitaste los cachorros y ahora me tratas como un pulgoso zorra Juanito siempre era el punto número dos de las juntas de vecinos ordinarias y extraordinarias el presidente de la comunidad lo había intentado todo llamó a la protectora para que se llevaran la camada de presas canarios que vivían hacinados en la mazmorra del primero vez y que echaban un olor a mierda que subía por el boca patio como la sufre de un volcán también cambió la cerradura del portal pero nada sirvió Juanito le había dado una tremenda patada mírame a la cara hijo por favor tranquilízate que se me va a salir el corazón encima vas de víctima a mí no me haces tantaje coño voy a llamar a la policía la policía ya sabía lo que pasaba y la guardia civil y los servicios sociales del ayuntamiento Juanito tenía puesto una orden de alejamiento contra su hermana porque la había embujado por las escaleras como un niño que tira la basura por un barranco mi madre se llevó a Dolores cagando leches al hospital doctor Negrín y mientras le ponía en el collarín denunció al despojo de mi vecino lo hizo porque sabía que a angustia no sería capaz de acusar a su propio hijo a quien vas a llamar es a la funeraria porque te voy a cortar el cuello ay virgencita que he hecho yo para merecer esto te corto el cuello y me tiro por la ventana deja ese cuchillo ahí por favor te lo pido dame las putas llaves ya o me tiro por la ventana sácate de ahí Juanito que te vas a caer de verdad los gritos iban a más me puse tapones cubrí en vano mis orejas con mis dos manos aplasté los bordes de la almohada húmeda contra los dos lados de mi cara nada servía que me tiro pues tírate y Juanito se tiró sonó como un camión que vuelca al contenedor a las dos de la mañana y luego se va para dejar la calle en silencio como cuando sabes que por fin vas a poder dormir bueno yo no voy a leer la obra de teatro porque necesitaría muchos personajes aunque bueno aquí hay muchas personas a suerte podríamos leerlo pero bueno como ya la traiga ahí pues ya se la cogen si quieren y se la lee y yo quería leer un texto que está inédito que hace poco en La Palma hicimos un recital y mi novio padre que está por ahí me dijo ¿por qué no lo leíste? entonces bueno lo voy a leer para que no me eche la loca no soy poeta ni escribo poesía porque no creo que a la lenta caída de la tarde amar la vida largamente sea el oficio de toda persona no binaria que respira no soy poeta ni escribo poesía porque el blanco es un abismo solo vuelvo aquí cuando ya no hay nada que decir y creo que lo dicen las palabras y a veces tengo miedo y me hago pequeña como un átomo y siento la afición del núcleo ¿tengo núcleo? ya nadie gira ya nadie gira en torno a mí ni electrones ni libro ni mi isla ¿acaso tengo algo más que mis manos y estas ganas enormes de hundirme en una piscina? odio el mar también el de mi tierra y por eso no puedo ser poeta ni escribir poesía puedo soñar tal vez que soy feliz de camino al trabajo que me encanta la precariedad podría incluso soñar con que me escucha alguien y pienso que más que el conocimiento quisiera el sentimiento situado no la vulnerabilidad situada quizás así pudiera ser poeta y escribir poesía pero nosotras solo hablamos de nuestras heridas de nuestras debilidades de nuestra inmensa visión por estar oprimidas y sin duda los poetas hablan de lo intangible de lo eterno de lo que permanece y yo solo quiero permanecer un siglo en la cama pensando en que no soy poeta aunque parezca que escribo solo quiero permanecer horizontalmente ante la vida soy una puesta de sol un muerto una carretera un islote permanezco herida aunque no sangre aunque no sangre aunque no lo escribo y pienso que quiero correr pero nunca corro y quiero llorar hasta que me atravieses con tus defectos con tu amor desconocido con tu vulnerabilidad situada quiero que me lean tus fracasos y tus roturas las veces que perdiste el aliento y las ganas de salir de la cama porque sí, la cama siempre la cama porque ahí estoy deshecha y no me monitoreo body monitoring body monitoring porque yo también como ellas escondo guardo arreglo sonrío observo como me observa pero me observa sin mis rarezas sin mis fracasos sin mis miedos de niña que no quiere crecer no soy poeta ni escribo poesía porque el oficio es de cosas es cosas de profesionales personas rígidas duras verticales y yo soy una cama alargada con cara de charco sucio body monitoring body monitoring y comentas que soy gorda y que soy no binaria y si el pintalario y el pelo largo es de chica y el glutamato y la fortaleza ante el acoso laboral y la interesa de no quejarme nunca cada 30 segundos una mujer esconde guarda arregla sonríe cada 30 segundos yo me culpo por esconder guardar arreglar sonreír cada 30 segundos me imagino como me mira cada 30 segundos una flecha un silencio un abismo body monitoring body monitoring monitoreo la escritura no puedo ser poeta ni escribir poesía yo estaba dudando entre varios pero voy a leer este ¿puedo leer dos? claro son poemas no voy a leer los dos tochones impresionantes no es que además están seguidos y tiene que ver uno con el otro el primero se llama las travestis y el poema dice las travestis vinieron a la ciudad como pájaros exóticos y se quedaron a pesar de las mujeres que no las querían de los hombres que las deseaban en privado y las despreciaban en público estaban hechas de plumas y de metal y las travestis dijeron aquí estamos no necesitamos no necesitamos ni el permiso de los hombres ni el beneplácito de las mujeres nuestro reino no es de este mundo somos fuego somos asfalto no pertenecemos a nadie los Estados Unidos de las travestis armadas peligrosas siliconeadas majestuosas como aves rapaces como leonas heridas como cuchillos hermosas feas aquí estamos así somos no vamos a ningún sitio deseadas de noche repudiadas de día más que una mujer más que un hombre el cuerpo travesti es un campo de batalla incluso dormidas somos políticas y el segundo poema se llama navaja este es muy cortito y dice píntame los labios con una navaja y bésame las travestis también amamos uso la palabra travesti porque es más pictórica más poética más salvaje menos médica menos complaciente suena a lumpen a peligro a furtiva a una estrella del music hall ¿quién quiere ser solo una cosa cuando puede ser miles? gracias aplausos 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 Gracias.